Y es momento de nuestro segundo bloque informativo. Muchísimas gracias. ¿Cómo estamos, Enrique? Ya te había saludado. ¿Cómo estás? Amigo querido. Hola, te voy a integrar. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Y es que justo los invité a ustedes porque quiero preguntarles, ¿qué estamos haciendo para mejorar la infancia en nuestro país? Y es que hoy les traigo tres casos que de verdad me dejaron frío y creo que podemos servir esto de experiencia para en casa que nos ayuden también. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? A ver, el primer caso se dio en el Estado de México. Padres de familia el día de ayer cierran parte de la autopista porque las autoridades de una escuela en Ecatepec sancionan a cuatro alumnos de sexto de primaria que empezaron haciéndole bullying a un niño de tres, lo que derivó presuntamente en un abuso sexual. Ese es el primer caso. Estamos hablando de abuso sexual, bullying de niños de seis años que andan por ahí de los 10, 12 años, con uno de trece, de tercer grado, perdón, que andará por ahí de los ocho, más o menos. Exacto, porque mi hijo está en tercero. Exactamente. El segundo caso, este me dejó frío, sucedió en Veracruz, en el municipio de La Perla, un niño de 10 años le dispara a otro de once, ¿por qué? Estaban jugando maquinitas, el de once le gana, el otro se enoja, va a la casa, el papá tenía la pistola en la mesa, toma la pistola, se regresa y le da un tiro. Voy a darles un poquito de contexto a esta comunidad. Esta comunidad es una de las 22 más pobres del país. Estamos hablando que de los 29 mil habitantes que hay ahí, 79 solo no viven en pobreza. Imagínense nada más, de los 29 mil, 79 no viven en pobreza. Y además, esta comunidad ya tiene el antecedente de que ha hecho dos linchamientos. Y el tercer caso, creo que es uno de los también más preocupantes porque nos atañe a nuestros hijos y a las computadoras. En Argentina, una pequeñita de 12 años, al momento de querer hacer el reto blackout, que significa este reto allá en casa, te pones un cinturón y tratas de ahorcarte hasta que pierdas la conciencia, pero segundos antes te lo quitas y eso es lo que tú vas a subir a las redes sociales. A esta niña le salió mal y también pierde la vida. A ver, comentarios de los tres casos, ¿cómo ven? Dividiendo un poco en el primer caso, que esto fue, dijiste la escuela primaria Cusia Sueta en Acatepec. Bueno, es un niño de ocho años, donde se está supuestamente alegando un acoso, un abuso sexual. Aquí lo preocupante es que la madre, en verdad, fue a denunciar el asunto con las autoridades del plantel. Nadie hizo absolutamente nada. Es por eso que, bueno, cierran ya... Es más fácil quedarse callado. Pero es que no es que... Es que hay muchas autoridades, ¿no? Yo creo que es la raíz, en verdad, del problema. ¿Dónde están las personas, autoridades de la Fiscalía, de la Secretaría de Educación? Todas las personas que tienen que estar involucradas en un caso tan grave. Pero, por ejemplo, a ver, Gaby, tú tienes hijos chiquitos justo en la primaria, ¿no? Yo me voy a esta parte, tengo primaria y en preescolar. Ahora, yo creo que el problema es, como bien dicen, se predica con el ejemplo. Violencia genera más violencia. Si ellos en casa están viendo violencia, si eso es lo que los padres... O también, ¿qué pasa? Estamos ahorita en un mundo donde estamos todo el tiempo pegados al celular y no les ponemos atención a los niños y los niños también quieren llamar la atención. Y la otra es que tampoco validamos sus sentimientos, señores. Platiquen con sus hijos, mantengan una comunicación, validen sus sentimientos, estén. Aunque sea poco tiempo porque trabajan, pero estén. Así es, Jan. Tienes una preadolescente, ¿no? Un adolescente en donde está en contacto con las redes sociales y sobre todo con estos famosos retos que de repente ya no sabemos si es el culto a la estupidez o qué no le estamos dando a nuestros hijos para que hagan este tipo de cosas. Sí, yo creo que es bien importante como padres de familia también saber que nosotros, en nuestras manos está darles estas herramientas que les abren una ventana, una hiperexposición a un mundo que todavía no necesitan a cierta edad. Me parece que hay que tener cuidado y prudencia en el manejo de las pantallas. Hay, como lo he dicho en otras ocasiones, muchos controles parentales. Hay que darles sistemas porque entiendo que a veces lo necesitan para la escuela o para comunicarse con los otros, pero hay que estar al tanto de qué pueden utilizar y qué no y bloqueárselos porque sí se puede. Justo lo que voy a hacer este fin de semana, que tuve un fin de semana de terror con los niños porque cómo lloraron, cómo patalearon, pero lo lamento. Una hora y se bloquea. Claro, poner las reglas. Y además saber qué consumen. Exactamente. Segundo caso. Perdón. Sí, si no. Repito, quiero ponerles, me quiero poner de abogado del diablo porque normalmente nosotros cuando utilizamos estos casos, inconscientemente nos ponemos al lado de las víctimas. Yo les pregunto, ¿qué harían si sus hijos son los buleadores, si sus hijos son los agresivos o si los hijos son los que están incitando a los otros al blackout? ¿Qué hacemos en esos casos? Es que mira, aparte, bueno, yo voy a hablar del segundo caso que mencionaste acerca del niño que va a casa de su papá por la pistola para matar al otro niño que le ganó en el jueguito de lo que estaban en las maquinitas. ¿Qué es lo que está viendo este niño en su casa? ¿Por qué sabe dónde hay un arma? ¿Qué ha visto? Eso es tan peligroso. ¿Qué es lo que está viendo por parte de sus padres? ¿Qué está viendo en la televisión y en las noticias? ¿Qué estamos exponiendo? Cuando estamos en un país en el que es más fácil, ¿me entiendes? Ser un delincuente que hacer las cosas bien. ¿Y por qué tienes un arma con la masa? Porque aquí uno de cada mil delitos, ¿cómo se llama? Se castiga. Entonces aquí es muy fácil ser delincuente. No te van a agarrar, güey. Pero también, como dice Enrique, viene de una comunidad donde ha habido dos linchamientos donde su papá tiene ahí a la mano un arma de fuego que no debería tenerle a la mano el niño. Es una ranchería muy pobre, ¿no? Pero a ver, entonces, ¿qué pasaría? Los papás tendríamos el compromiso de decir, ¿sabes qué, mijito? La regaste. Hiciste bullying, te voy a castigar. O los tapamos, porque, por ejemplo, no les he dicho, en el caso de Veracruz, el papá, la mamá y el chavito de 11 años se fueron del pueblo para protegerlos. Cuyeron, cuyeron, sí, claro. ¿Seríamos capaces, allá les pregunto en casa, realmente presentar a nuestros hijos ante las autoridades por una falla que hicieron, por un descuido de nosotros? Es que, mira, muchas veces, como papás, o sea, y pues soy madre y no quiero juzgar, pero muchas veces queremos protegerlos, pero en realidad los estamos dañando. Porque lo único que estamos haciendo al querer protegerlos y taparles todo es, estamos creando unos monstruos para el día de mañana. Así es. Un desadaptado. Yo creo que empiezo el carácter de la casa. Cuando llegan los hijos a cierta edad, es inevitable que van a vivir episodios de bullying, o que reciben o que dan. En mi caso, yo también tuve un, con mis hijos, no en lo particular que hicieran bullying, pero sí tuvimos que hablar del bidireccional. Ni puedes permitir que te hagan bullying, ni puedes ser bullying, tienes que ser una buena persona. Y no solamente le dices que tienes que ser una buena persona, le explicas que es ser un buen ser humano. Exacto. De cuáles son los valores que necesitas, con los que necesitas conducirte, y que son los valores de la casa. Es la comunicación, tienes que hablarlo, tienes que estar ahí, presente completamente. A ver, causa-efecto, no le digas nada al niño que está haciendo berrinche porque se va a traumar. Ese niño que está haciendo berrinche al rato, ¿cómo le vas a decir algo cuando el policía le quiera hacer valer la ley? Así de fácil. Es que eso es otro. Estamos ahorita viviendo en un tiempo en el que no les puedes decir nada, no los puedes tocar, perdón, pero hay que corregirlos. Ahí están. Gracias por los temas. Queremos saber con ustedes sus opiniones, entonces ahí escríbanos. Y pues buen tema, gracias por lo que. Gracias, gracias, Kike, para hablar de esto.